Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hice este closetcito de estas rejitas de madera. Espero les guste mucho chicas y vamos a comenzar. Chicas, estas son las pinturas que utilicé de esta moradita grande que como pueden ver... Ay, Dios, no pueden ver. Este es el color, 70 vino. De este utilicé 3 botes. Y de esta chiquita que es rosa pastel utilicé 3 también, me parece. Este es de 100 mililitros y la otra es de 250. Cada una. Esta me costó como $36 pesos cada una y esta como $18 o algo así. Y bueno chicas, lo que hice para llegar a este tono, como pueden ver, es pues diferente. Fue mezclar la pintura chiquita con las pinturas grandes. Hice una mezcla y este fue el tono que me quedó. Y la verdad me gustó mucho. Y lo que hice fue pintar todas las rejas, que fueron 10 rejas chicas. Puse 5 de cada lado y a mí me gustó el tamaño que tienen. Porque pues yo estoy chaparrita, entonces estuvo perfecto. Pero miren chicas, aquí lo único que estaba haciendo fue pintarlas por fuera y por adentro. Fue la verdad bastante largo. Tardé dos días y así como que a marchas forzadas. De verdad sí pintaba unas 5 horas al día. O sea, en 10 horas me la venté. Como les digo, dos noches. Y las dejé secar bastante bien chicas. Y aquí ya pueden ver cómo las estoy acomodando. Yo traté de acomodarlas como que embonaran bastante bien. Y las más bonitas obviamente pues más arriba. Porque sí había algunas medias fellillas. Y cada reja me costó más o menos 10 pesos. Y también pinté el palo de madera, que es de una escoba. O sea, de una escoba la pinté. Y lo que hice chicas fue revisar con un gancho el espacio que tenía que dejar entre pared y rejas. Yo el palito lo puse en el último, viéndolo de frente. En el último, pues ese lugarcito, ese espacio que tiene. Y ya después fui recorriendo, como pueden ver, las rejas según el espacio que daba el palo. La verdad me quedó bastante bien chicas, de espacio. Me caben muchísimas chamarras y blazers y chalecos. Me caben bastante bien y me gustó muchísimo. Ropa también cabe muchísima. De verdad que yo pensé que tenía mucha ropa y que no me iba a caber en las rejas. Y al final hasta se veían espacios como muy vacíos. Entonces la verdad sí, sí cabe bastante bien. Aquí les muestro ya cómo voy acomodando la ropa. De verdad que esta es una idea súper padre para hacer muebles como reciclados. Y la verdad se ve bastante bonito chicas. A mí me gustó mucho el resultado. Arriba ya nada más puse alguna decoración que a lo mejor van a ver o ya pudieron ver en el video. La verdad no me acuerdo. Pero como pueden ver aquí ya estoy nada más acomodando mi ropa. Yo no elijé las rejas chicas, pero la verdad me gustó mucho como quedó. Y no se daña mi ropa. De verdad no. Así es que espero les haya gustado mucho chicas. Y espero lo hagan. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.